Un método de obtención de cloro gaseoso se basa en la oxidación del ácido alcohídrico en un ácido nítrico, produciéndose simultáneamente NO2 y H2O. Yo lo primero que hago es escribir la reacción. ¿Vale? Sería HNO3 más HCl y me dice que da NO2. Tenéis que saber la formulación porque este es que lo dan todo, pero en otros no lo dan. Cloro gaseoso es lo que se obtiene. Bueno, ¿qué había que hacer para ajustar? Primero saberse las reglas de los números de oxidación, ¿qué son? ¿Cuáles son? El nitrógeno más 1, el oxígeno menos 2. Y luego, cuando una molécula va sola es 0. Y poco más. Entonces, de aquí por ejemplo saco la valencia del nitrógeno. Esto es más 1, esto es menos 2. Entonces esto sería menos 6 más 1, 5. Para que sea neutro. Neutro. Aquí el hidrógeno tiene más 1 porque es un ácido, tiene que ser el cloro menos 1. Aquí el oxígeno tiene menos 2 como siempre, así que el nitrógeno tiene que tener más 4. El hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2. Y aquí el cloro es 0. ¿Qué numerito cambia? Cambia el nitrógeno, que pasa de ser NO3 menos, porque le quito el ácido, a NO2. Y el cloro, que pasa de ser CL menos, le quito el ácido, a CL2. Entonces hay un fallo que yo cometo siempre, y yo te lo añado. Antes de poner cualquier cosa, porque hay que poner 4 cosas hay que poner. Hay que ver si el número es este aquí igual. Y yo siempre pongo aquí. ¿Un 2? Hay que poner un 2 aquí antes. Porque yo nunca lo hago, oye. Y entonces claro, si aquí tiene 2 electrones, y aquí no tiene ninguno, es que los ha perdido. Se la han escapado por el camino. Ya estamos. ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo lo hacéis? Yo pongo más 2 electrones ahí. Ah, vale. Así es lo mismo, oye. Pero eso ¿cómo era? El número de electrones tiene que ser el mismo aquí que aquí. Hay que ajustar los electrones. Entonces aquí hay 2 electrones, y aquí tiene que haber 2 electrones. ¿Vale? Es lo mismo. No, don't sweat about it. Bueno, en plan, tiene 2 electrones ahí, ¿no? Aquí hay 2 electrones. Claro. Para que está ajustada, aquí tiene que haber 2 electrones también. Entonces el electrones ahí se tiene 0. Porque la evaluación del cloro de 1 más 3 es que 2. Es 0. Podría haber dividido 2 electrones porque es 6. Es 0. Como su especie de la molécula. Hay que ajustar. Primero el número de átomos. Que ya lo ha ajustado. Y por último el número de electrones. Pero hay que ajustar otras dos cosas. En esta no, ¿por qué no? No hace falta. Pero en esta sí. ¿Dónde lo pongo que me quepa? Aquí mismo. 1. Ajustar el número de átomos. 2. Que aquí no ha hecho falta porque no hay oxígeno. Ajustar el número de oxígeno. ¿Cómo se ajusta el número de oxígeno? ¿Cómo se ajusta el número de oxígeno? Poniendo. Tantas moléculas de agua. Como sea necesaria. Entonces. ¿Qué hacemos? Pues tendrás que añadirle una molécula de agua al... O sea... A la N2. ¿Media molécula de agua al N2? No, me puedes añadir media molécula de agua. ¿Medio? No. Pues tú le añades una molécula de agua. Ahí tiene 4 oxígenos. Ahí tiene 3. 3 y 2 y 1, 3. Vale, ya te han ido ahí. No hagas poils. 3. Ajustar... El número... De hidrógeno... Poniendo... Tantos HMAS como ser necesario. Entonces, ¿qué pongo aquí? Dos HMAS. Y luego el cuarto paso. Que aquí solo han hecho falta. El 1 y el 4. Es ajustar... La carga... Con... Electrones. Aquí la gente... De monta unos follones tremendos. A ver. ¿Qué carga hay aquí? Neta. ¡Penomeno! Vamos a quitar aquí. Ahí. Ahí. ¿Qué es la neta? En plan, ¿total? Y aquí cuánta carga hay? Aquí hay menos 1 más 2. ¿Sí o no? Sí, pero yo creo que quiero... Entonces, ¿qué hacía para contar la carga? Menos 1. 2 por 1. Menos 1 más 2. ¿Y aquí qué carga hay? Nadie tiene carga. Entonces... Yo lo que hacía era... ¡Aj! ¡Aj! ¿Qué pasa? Yo no podía la carga de... No contaba la carga de los protones ni ni del agua. O sea, tenía que... El nitrato tenía... Menos 1. Y el nitrato tenía 0. Entonces, el nitrato tenía un electrón. Sí, funciona. ¿Funciona siempre? Pues sí, yo creo que lo hacía así. No, no, no. Sí, lo hacía así. Es que funcionaba siempre. Bueno, el caso es que la valencia... Digo, la carga aquí es 1 y aquí es 0. Entonces, hay que quitar un electrón. Para que pase de 1 a 0 y que resta 1. Y resta 1 es sumar un electrón. Que tiene carga negativa. Claro, tiene que dar aquí más y aquí más. Y ahora tiene que multiplicar la de abajo. ¿Vos acordáis de reducción o no? ¿Eh? En los sistemas de ecuaciones, reducción. ¿Reducción ahora? Claro, multiplicaba una ecuación por el... Ah, sí, que multiplicada es la de la de abajo por 1. A ver, aquí no hace falta multiplicar esta por 1, pero bueno. Ya, ya, ya. Multiplicar... Por el número de electrones. De forma inversa. Es decir... Multiplico. ¿Cómo? Esta por 1. Digo, esta por 2. Y esta por 1, pero no haría falta ponerla. Qué bonito, ajusta. Ajustame. Uff. Vámonos. 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 Tengo que borrar esto Entonces, la de arriba me quedaría 2NO3- Más 4H+, más 2 electrones Da 2NO2 Más 2A Y la de abajo se me quedaría igual ¿Vale? Y ahora sumo las 2 Y esto digamos que es el ajuste Iónico Aquí hay 2 y aquí hay 2 que se van No lo voy a poner Los electrones Aquí siempre hay una cosa Que la gente me pregunta Y le digo yo ¿Qué pasa? Aquí sale 2NO3 Así que esto tiene que tener un 2 delante ¿Vale? Está claro Y aquí sale un 2L Así que esto tiene que tener un 2 delante Si os fijáis Los hidrógenos que son 4 son 2 de aquí y 2 de aquí Hay mucha gente que empieza con el hidrógeno Y dice que pongo un 4 aquí y un 4 aquí Digo no, el hidrógeno lo deja para el final ¿Y si no puede ser 4 petones? Te tiene que dar lo mismo Si no es que no está bien ajustado De alguna manera sumando te tiene que dar lo mismo Y ahora aquí tengo 2NO2 Pongo un 2 aquí 2H2O Y el CL2 que se queda solo Que yo Que yo opino Que si le ajusta por el método algebraico Tarda menos Pero bueno Como hay que aprender por el lío en el estro Pues Método de regalo Y cabe ese de no sé qué Y lo hace Y ya está